Así avanza la construcción de la planta demostrativa de hidrógeno verde que se construye al norte de Punta Arenas. La empresa GIF Chile se propone levantar después una planta con capacidad comercial en Magallanes para abastecer con combustibles limpios a los mercados internacionales. Para esa planta comercial anunciaron una inversión de unos mil millones de dólares. Un proyecto que ahora suma el espaldarazo de importantes inversionistas. GIF Global, la matriz de la compañía, anunció un aumento de capital de 260 millones de dólares para financiar proyectos de combustibles limpios en Estados Unidos, Australia y Chile, precisamente el de Magallanes. Para lograr de aquí al 2030 retirar de la atmósfera 25 millones de toneladas por año de CO2, el equivalente a hacer verdes 5 millones de autos. Agradezco a nuestros socios de Porsche, Baker Hughes, EIG y Gemstone, que comparten la visión que tenemos, comparten la importancia de que la descarbonización es hoy que hayan confiado en nosotros. Se incorporan a la compañía el fabricante de autos Porsche, la empresa de tecnología energética Baker Hughes y los inversionistas institucionales EIG y Gemstone. La planta demostrativa Magallanes es el primer paso de la empresa para escalar a otros países con esta tecnología. El uso de combustibles limpios a gran escala ayudará a reducir las emisiones de carbono y aminorar los efectos del cambio climático.